Ante la emergencia invernal presentada por las fuertes lluvias que sigue afectando a toda Colombia, la Defensa Civil, la Oficina de Gestión del Riesgo, la Administración Municipal, junto con el grupo de colaboradores, continúan apoyando a la comunidad de la vereda Olla de San José, donde al parecer las filtraciones del agua han afectado varias veredas aledañas, causando graves daños en sus vías. Uno de los habitantes de este sector habló sobre los daños presentados. La problemática que tenemos ahorita muy fuertemente en el sector Bosque Rivera, a 250 metros de la vía principal del Páramo, es que no sabemos si realmente sea una falla geológica, o sea del invierno, o sea porque esto ha sido fenómeno natural durante muchos años atrás, tenemos un grave agretamiento en la calzada principal que nos comunica a San Gil, Valle de San José, Charalá, Páramo y Pinchote. Debido a las grandes grietas que se han presentado y al desprendimiento de rocas, el paso por este sector es imposible, situación que perjudica el desplazamiento de los diferentes productos que vienen de las veredas vecinas. El día de hoy ya estamos sin vía y pues vías de acceso no tenemos, solamente hay una y no nos dan permiso sino por 20 días, entonces es imposible para nosotros tener vías de acceso por 20 días ya que se nos acerca una cosecha cafetera y el bosque es el principal grande gremio cafetero que tiene más extensión agrícola y cafetera, entonces estamos a dos meses de cosecha y hay una grande preocupación ya que la calzada amenaza con caer a la vía principal del Páramo. Además de los problemas que causa la salida y entrada de productos, también se ven perjudicados los niños pues no podrán tener su ruta escolar ya que la vía amenaza con colapsar. Ya ahorita la semana entrante tenemos nuevamente la ruta escolar y pues no tenemos quien nos transporte a nuestros hijos ni para allá ni para acá, entonces es una gran preocupación, entonces le hago el fuerte llamado a las personas que les corresponde este trabajo, este apoyo a la gobernación, al ingeniero Iván René que por favor nos dé una miradita acá al municipio del Socorro y nos ayude junto con el municipio ya que él tiene, la doctora tiene toda la disponibilidad, el cariño con nosotros en ayudarnos entonces por favor, necesitamos cuanto antes esta ayuda. 20 días fue plazo dado por uno de los dueños de una finca aledaña al lugar para que los habitantes de la zona puedan desplazarse por este sector, después de cumplido este término, los habitantes de las veredas cercanas quedarán sin vía de acceso. Agradecerle al doctor Jorge Julián Santos que es el propietario de la finca La Chapola, pero por ese lado está crítico porque hemos tenido una inviarnada que eso no es culpa de nadie, pero debido a la inviarnada que hemos tenido ahí ese ramal está bastante tremendo, el tráfico es bastante lúdico todos los días para los finqueros, es una vía ya digo principal, entonces para nosotros 20 días de disponibilidad para poder tener acceso, para nosotros no es nada. Según lo explica la señora Rubiela, los entes encargados ya hicieron la visita respectiva y mediante un análisis minucioso próximamente entregarán el reporte, donde se verificará qué clase de falla fue la que provocó este colapso.